Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Y una gran responsabilidad conlleva un excelente traje de Spider-Man Así que el día de hoy, acompáñenme a ver el unboxing Del nuevo disfraz de Spider-Man que salió al final de Spider-Man 3 No Way Home ¡Corre entro! ¡Y what the fuck's up! Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Mike Bienvenidos, bienvenidos el día de hoy a esta sección de Unboxings que a ustedes les gusta bastante A mí me gusta bastante también porque me gusta abrir juguetitos Me gusta compartir con ustedes mi experiencia de tener Disfraces, máscaras increíbles Cosas que vemos en las películas que a todos nos fascina El día de hoy continuamos con la serie de Spider-Man Que por cierto, tengo una lista de reproducción De todos los objetos que le he hecho unboxing al canal En este caso les muestro mi máscara de Spider-Man de Sam Raimi Es una de mis favoritas, siempre se las muestro Me encanta enseñarlas Y bueno pues el día de hoy vamos a ver otro disfraz de Spider-Man Este es un disfraz completo, no solo es la máscara Y así es, pedí desde China hace unos meses El disfraz que sale al final de Spider-Man No Way Home Y que creen amigos, me acaba de llegar Como ya lo saben algunos de ustedes, mi disfraz de Spider-Man oficial El que normalmente utilizo yo es este Que es un disfraz como el de Sam Raimi Vamos a desdoblarlo, está todo hecho bolas Bueno pues este disfraz es el que normalmente ocupo Es uno de mis disfraces favoritos La máscara la verdad es que no me encanta tanto De hecho ya está rota Ya está rota, ya les he dicho en otros videos Que esto ya no funciona Y en el video que hice el unboxing de esta máscara Me encontré con la decepción De que a este disfraz No le quedaba el color de la tela de esta máscara Y justo con este lo quería ocupar Entonces aquí Oh vaya amigos, que decepción Decepción arácnida Porque lo que pasa es que ya no tengo disfraz de Spider-Man que ponerme Ya sea que vayamos a grabar un video Quiera ir a alguna convención Con mi cosplay de Spider-Man Ya no tengo un disfraz completo Porque esta máscara está rota Y este disfraz está muy bonito Pero sin máscara Puff, no sirve de nada A la basura Entonces me ha llegado desde China Este paquete Que ya lo abrí de su caja primero que nada Verifique que estuviera completo Y ahora ustedes me van a ver Abrirlo, probármelo Y vamos a ver algunas tomas épicas Vestidas de Spider-Man Ya saben que pueden dejar en los comentarios Ustedes que opinan del traje Cuáles son los puntos buenos Cuáles son los puntos malos Yo los estoy leyendo Y les doy corazoncito Antes de continuar el video Y comenzar el unboxing Esta es la parte en la que te pido Que me sigas en mi Instagram Aquí te dejo mi Instagram Donde estaré subiendo algunos reels Algunas botonas con este traje Son hermosos de Spider-Man Y también aquí te dejo mi TikTok Para que vayas a ver los sketches Que voy a hacer también Con este bonito traje Y si tú vienes de YouTube Ponme en TikTok o en Instagram Ey, vengo de YouTube Vengo de ver tu video Y yo te daré colezoncito Te estaré siguiendo Y también te estaré compartiendo En mis historias de Instagram ¡Fum! No sé si abrirlo aquí O abrirlo en un plano Completamente detallado Yo creo que eso voy a hacer Porque este traje Es digno para eso Vamos a la cámara de unboxing Y ahorita venimos A probarnos el disfraz Y bueno Aquí tenemos ya el paquete Estamos listos para abrirlo Uy, la verdad es que Tan solo se transparenta Y ya podemos ver La araña aquí La nueva araña Uy, vamos a verlo Me gusta que esta araña Ya no parece Un escarabajo Muchos decían Que parecía un escarabajo Y vamos a comenzar Con la máscara ¡Wow! La verdad es que La máscara está bien bonita Algo que me encanta Hasta ahorita En primer detalle Es la textura de la tela ¡Wow! ¡Qué bonita textura tiene! Se pueden ver Los pequeños poros Y algo padre Es que la red Aquí Está completamente definida Se ve bastante bien En la máscara De Spiderman Que tengo que mueve los ojos Podemos ver Como la tela No tiene textura Y la red Está dividida Por dos líneas Pero bueno Pues aquí ya vemos Que la red Va a ser completamente Negra Va a ser una red De una sola línea Y una línea Bastante gruesa La verdad es que La máscara está bien cosida Y algo que me gusta Es que Tiene cierre ¡Wow! La verdad es que Con cierre Las máscaras Se ven mucho mejor Claro que sí Voy a necesitar Un face shield Para ponérselo a la máscara Para que no se me deforme La carita Pero bueno Hasta ahorita La máscara va bien Vamos a verla Más tarde Para ver Qué tal nos queda En la cara Y vamos a pasar A lo que nos Truje Xensha Que es el buen Disfraz Vean ese detalle La verdad es que El detalle De los poros Está increíble Increíble Aquí tenemos La araña Que como sabemos Ya no es un escarabajo Vamos a desdoblarlo tantito ¡Wow! Esto en la película Aparece que es una tela Como reflectiva Una tela como metálica Pero bueno Pues aquí quisieron Pues como Imitar el reflejo En realidad Esto no es reflejo Creo que se ve bien Se ve bastante cool Falta haberlo puesto Pero hasta ahorita Va muy bonito el traje El rojo Está increíble Algo feo Es que pues No es el mismo rojo De esta tela Siempre me pasa eso Y a ver Vamos a ver si es el mismo rojo De la de Toby No tampoco Pero bueno Se ve bastante bien Este al parecer Es el pie El pie está bastante chiquito Esperemos que me quede Y aquí tenemos La araña De la parte trasera ¡Wow! La verdad es que Es una araña Bastante bonita Sí es como una combinación Entre el de Andrew Y el de Toby Sobre todo Si vemos las dos arañas La araña de aquí Y la araña de acá Es un traje bastante cool Me gusta Sí Tal vez el detalle De los reflejos Hasta ahorita No me va gustando tanto Pero bueno Pues vamos a ver Qué tal se ve puesto Como les quiero enseñar También este traje Anterior que tengo En vez de imitar reflejos Imita sombras Y como ven Está sombreado De bastantes partes Bastantes zonas La textura es parecida Pero bueno Pues vamos a ver Qué tal se ve Este traje puesto Ya me lo quiero poner Se ve bastante bonito Vean tan solo Ese detalle ¡Wow! Está muy cool Este fue el unboxing Y vamos a hacer La prueba de vestuario Voy a proceder A ponerme el disfraz Y ahorita vamos a hacerle Unas buenas tomas Para empezar Les voy a narrar Un poquito Si el disfraz Es difícil de poner Ahorita les digo Muy bien Muy bien Ya quedó Ya me lo puse Y ¡Wow! ¡Wow! Se ve cool Se ve bastante cool A primera vista Ahorita se los muestro Completo Pero vean Me siento fuerte Y la verdad es que Las luces Si hacen lo suyo Te dan la sensación De que estoy Musculoso De que estoy ¡Rrr! Fibroso Como el Spiderman Y bueno La verdad es que A sensación de disfraz Si es algo diferente A los otros Porque si es un material Un poco más caluroso No es la misma tela De hecho me la pongo Aquí al tacto Y no se siente fría Como la tela normal Esta tela es un poco Más calurosa Es igual de flexible Pero La verdad es que Si da un poquito Más de calor Veo que en unas zonas El expandex Como que pierde color De que se estira Pero nada grave Amigos Funciona también Como luces De hecho igual Y es Pintura de luces Eh no lo se Pero ahorita Les voy a enseñar El disfraz completo Es hora de probarse Un detalle muy importante De los disfraces Y es La máscara Ok Ya me la coloqué Como siempre Los ojos quedan bien chuecos Y vamos a cerrarnos La máscara Y wow Que máscara más cómoda De poner No se si se vea Suficientemente bien Veo mucho más Que las otras máscaras Está cool Eh Está bastante cool Así se vería Más o menos El disfraz puesto Y ahorita vamos a hacerles Unas tomas Para que ustedes Lo vean completo Así que Acompáñenme A las tomas épicas Y bueno amigos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado La verdad es que estoy muy contento Cada vez que hago Unboxings de Spiderman De verdad Que es uno de mis personajes Superhéroes favoritos Y lo dije en un podcast Por cierto De Bananas al Aire Si no han visto el podcast Suscríbanse a Bananas al Aire Porque próximamente Va a estar al aire ¡Oh sí! Y bueno chicos Llegó la hora De quitarme el traje De Spiderman Porque la verdad Es que ya me dio Bastante, bastante calor Les recuerdo Que me sigan En mis redes sociales Porque ahí estarán viendo Fotos y videos Con este disfraz También si te gustó Este unboxing Y quieren seguir apoyando Este canal Dejen su like Allá abajo Suscríbanse Y activen La campanita de notificaciones Y a los que activan La campanita de notificaciones Pueden ser de los primeros En comentar Y los primeros En comentar Aparecen en la libreta De saludos Aquí están Los saludos De esta semana Y bueno chicos Ahora sí Ya me quiero quitar esto Así que yo me despido Y nos vemos En el siguiente video ¡Chau chau! ¡Chau!